Hace un montón de tiempo cuando recién estaba empezando a familiarizarme con la tecnología Recuerdo que como todo niño que agarra un PC por primera vez en lo único que pensaba era en jugar Entonces descubrí esos famosos sitios web, ya saben, minijuegos, free y demás Todos mis amiguitos hablaban de ellos y me decían que básicamente estos eran lo mejor que existía Y bueno, uno con 9 años eso pensaba la verdad Así que ahí estaba el TP niño con ganas de jugar en la PC de la casa Pero antes de que cualquier juego de esos pudiera funcionar tenía que instalar algo llamado Flash Player De seguro ustedes lo recuerden, esta cosa que se vivía actualizando a cada rato Y que consumía más recursos que un programa para minar bitcoins Probablemente se hayan dado cuenta o probablemente no se hayan dado cuenta que esto desapareció total y completamente Y en este video vamos a analizar por qué Si esta es la primera vez que vienes por aquí te invito a que te suscribas Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection Adobe, no ese Adobe no Adobe Systems Incorporated es una empresa gringa creadora entre mil comillas de muchos programas populares Entre los que destacan algunos como el famosisísimo Photoshop, Illustrator, Premiere y como no Flash En realidad se lo compraron a una empresa llamada Macromedia Que de hecho se lo compró a otra empresa que fue quien lo creó originalmente con otro nombre Hoy en día gran parte de los dispositivos que se conectan a internet son smartphones Pero hace 20 años la cosa no era tan así Flash se popularizó porque le daba vida al internet que por aquel entonces era puro texto plano y una que otra imagen Y gracias a este empezaron a llegar las animaciones, los videos que ya existían pero era mucho más complicado verlos Los diseños locos y como no los juegos Con Flash los desarrolladores web ahora podían crear cosas nunca antes vistas Y eso fue toda una revolución Se estima que el 99% de los PCs en el planeta llegaron a tenerlo instalado Pero ningún reinado es eterno y menos en el mundo de la tecnología Y del 2010 en adelante comenzaron los días grises para Flash En primer lugar Steve Jobs, CEO de Apple, una de las figuras más importantes en el mundo de la tecnología Le bajó el dedo Dejándole claro a Adobe que quería que mantuviera su Flash lejos de sus nuevos iPhones Las razones que se enumeran en una carta abierta publicada en el sitio web oficial de Apple Tienen que ver con temas de compatibilidad ya que incluso para la época 2010 Flash ya era super viejo Por lo que no estaba diseñado para ser usado en dispositivos táctiles Y su optimización fue más bien torpe Con los problemas de seguridad que no eran precisamente pocos Y sobre todo con algo muy importante de lo que todo el mundo se daba cuenta menos la gente de Adobe Que Flash estaba cayendo en desuso En su momento hubiese sido imposible incluso yo que sé ver este video sin Flash Porque hasta el reproductor de YouTube lo utilizaba Pero la aparición de nuevas tecnologías más abiertas y flexibles como el HTML5 Más los problemas de seguridad y el hecho de que Apple le hubiera dado la espalda Hicieron que Adobe Flash pasara de ser uno de los softwares más populares y más utilizados en el mundo A que incluso Microsoft sacara una actualización de su sistema Windows La cual borraba por completo este software Uno de los puntos clave que se mencionan en la famosa carta abierta de Steve Jobs Es el hecho de que Flash es un estándar cerrado, es decir, propietario, es decir, de una empresa Y pues de acuerdo a muchos expertos en tecnología el internet debe ser lo más abierto posible De ahí que lo reemplazaran por el HTML5 ¿Al final qué pasó con todos esos juegos y con los sitios web que utilizaban Flash? Pues bueno, muchos de ellos se mudaron hacia nuevas tecnologías Y otros cuantos simplemente dejaron de existir Cuéntame, ¿alguna vez llegaste a utilizar Adobe Flash? ¿Sabías o tenías idea de cómo había terminado? Déjame saber tu opinión en los comentarios Yo como siempre los estaré leyendo, respondiendo y dándoles corazones Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren Y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí ¡Gracias! ¡Gracias!